¿Qué tal te pareció la canción de Arca? Interesante. O sea, yo creo que es la primera vez que... este... aguanto. No quiero decir como que aguanto, pero como que estoy kinda into algo que hizo... Algo de Arca. Alejandra Gersey, a.k.a. Arca. La primera vez que una portada de alguna canción o álbum de ella no me da pesadilla. Es súper bueno. Me gusta mucho. Como te comentaba este, tiene como que tiro un poco, un IDM como experimental, Tiroith X-Twin y Iglu Ghost. Sí, eso es lo que yo justamente te iba a decir. Que no te quería anticipar para que ya no lo empieces a ver con ese... O sea, comparándolo a TC, pero... Sí, lo saqué. Tiene como que ese glitch y esas voces este medio pitched up que hacen que suene como... como algo que haría Iglu Ghost, ¿no? Sí, mira, yo el... Bueno, primero que nada la canción dura una hora... ¿Cuánto? Una hora y algo. Una hora y como cinco minutos. Pero es como... O sea, como tú me decías, si estás separado en actos, ¿no? Como que entras... Sí, sí se nota los... Sí, sí se nota. Al principio iba a decir como que... Porque a medida que iba escuchando es como que tú sabes dónde termina una parte y comienza otra, ¿sí? Si hay como que gaps, por así decirlo. A ver, lo que es... Pero súper experimental. Súper experimental. Sí, sí, pero mucho más digerible que alguno de sus álbumes. Eso sí, definitivamente. Bueno, cogió y publicó esto de esta canción. No sabía si era yo canción o álbum al inicio hasta cuando ya vi que ya era una canción. Arroba, 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 arroba. Ajá, se llama arroba, 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 arroba. Son cinco arrobas. Cinco. Y de ahí pone un... En el post de Instagram y también en la historia, creo. Pone todo el lore, la historia de la canción. Ajá, es algo de... Es una transmisión que está siendo... Broadcast... ¿Cómo se puede decir? Es transmitida. Es transmitida, bueno. Que está siendo transmitida a este planeta desde un universo ficcional especulativo. Ya. En donde el formato análogo fundamentalmente de la radio FM pirata permanece como una de las pocas formas de salir de la super vigilancia autoritaria. Wow. Eh... Powered... ¿Será porque es venezolana? Que se mete como que en ese triptiro anti... No sé. Te voy a decir en inglés. Powered by a hostage. Eh... Eso no sé si está puesto escrito mal. Hostage. Sentience. Eso no sé ni qué es. Eh... Sentience es como... Con... Con inteligencia. Ah, ya. O sea, algo que... Que puede pensar, que puede... Y gestere desde... De lo de gestación. Uh-huh. Por una... Por una... Por una AI... Una AI con singularidad. Inteligencia artificial. Y de ahí dice que... Bueno, no. Ya es una... El anfitrión del show eh... Conocida como Diva Experimental vive... Por medio de... De varios cuerpos en el espacio. Para... O sea, para justamente para que no la... Porque la están persiguiendo, no sé. Ya, ya. Este... Dice que... Para poderla matar tienen que matar todos sus cuerpos. Bueno, la cosa es que no sé... No sé cómo llegó a la historia de esto. Suena más... Un poco Matrix. Pero... Este... Me imagino que la Diva es la que sale en la portada. Debe ser. Quizás la mataron ahí, pero hay más cuerpos. Que es Alejandra en sí, pero... Pero... Me gusta eso. Me gusta mucho ese tipo de conceptos que... Te dan como que una premisa y tú simplemente... Imaginas el resto a medida que vas escuchando la música. Sí, no. Es chévere. Le da más contexto y... Es lo que te decía... Ok. Sigo esperando mi... 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 Universo... Universo cinemático con... Arca... New York... The Knife... Un Crush Universe así como... Fever Ray. Sí, sí. Y la de... Y la de... Elon Musk. Grimes. Y Grimes. Bueno... Es un... Bueno, sí, sí entra. Sí entra ahí. El mismo universo. Y al último hacen así la película tipo... Y... F.K.A.Trix. Ya. Ahí, ahí meten. La... Experimental Queen... Queens. Y de ahí coge... Ah, y Sophie también falta ahí. No sé si has escuchado. Sophie... Sophie. Ah, Sophie, no. S-O-P-H-I-E. Ajá, S-O-P-H-I-E. El nombre parece que lo he visto pero no. Es muy parecido a... A... Es muy parecido a lo que Arca hizo ahorita. Ajá. Ajá. Y... Y bueno, cuando publicó esto, la canción dura más de una hora pero también puso una historia en donde está. También, bueno, y también dentro del post creo que está puesto. Está un... Uno como... Desmenuzado. Time stamps. Ajá. La una hora con diferentes nombres. Entonces yo le decía a Julián. A primero le decía. Porque tenía pensado comprenderlo en digital. Guile yo, vamos a ver si cuesta como álbum o como canción. Y cuando reviso en Google Music Valía un dólar, un dólar noventa y nueve Ya, ahorita la compro y te la paso Pero eso le digo que a veces Si quieres escucharlo, o sea, es difícil Escuchar algo seguido por una hora No sé cómo explicarlo Porque, o sea, una canción En el sentido de dónde lo estás escuchando Creo que solo en Spotify Se te queda grabado el momento Tienes que darle el commitment de que lo vas a acabar O hacer screenshots Porque si lo vas pausando Yo sí me acuerdo, como que la primera vez que lo escuché Es como que ya, me quedé en el track 17 Y es porque quería escuchar algo más Quería darle un descanso Pero, ¿sabes qué? Y si me pasa eso, hay una canción Bueno, Dope Smoker de Sleep Dura una hora también Pero no sé si has escuchado Hay una banda que se llama Bell Witch Tiene un álbum que se llama Mirror Reaper Que es como Doom, Funeral Metal Funeral Metal La canción dura como una hora veinte Y ese es todo el álbum En una sola canción Ya, mira, por ejemplo También tienes que darle el commitment No O sea, la versión en CD está Es como que Digital Es un solo track, ¿no? Que dura uno o veinte En CD Vienen dos CDs Una parte de cuarenta y cinco Y otra parte como que de cuarenta minutos Y en vinilo, en cambio Está dividido en cuatro partes Ajá Pero es muy repetitiva también O sea, es como que Tú puedes escuchar la canción Y no sabes en qué parte estás exactamente Y mira, como justamente cambia de ritmos Y... Como cambia de ritmos Y aparte tiene nombres Eso lo decía también Julián Que tenía pensado Dividir la canción Justamente como los timestamps Y hacerlo un álbum Ajá Pero no sé Y no sé si esto era lo que ella se refería Con lo que iba a sacar un nuevo álbum Pero si es que ella dice que es canción No significa que no es álbum Pero si es más o menos por este Si se va por ese estilo Creo que el siguiente álbum va a ser mi favorito Porque creo que esta canción Es una de las cosas que más me gusta Que ha hecho ella Sí, me gustó O sea, me gustó Pero no tanto como para Para volverme fan así tampoco Ya, mira Sí, puede ser Yo he escuchado Arca Y es ese estilo de electrónica A veces tipo craftwork A veces tipo actriz A veces tipo No sé qué otro tipo De electrónica Que en Bjork Quizás Bjork también Que no es catchy No es algo que tú dices Ah, te vas Te acuerdas de la canción o algo Pero de vez en cuando te No sé, te da ganas de escucharlo Por más de que no puedas Tararear o seguir la canción Porque es demasiado raro Como Igloo Ghost O sea, a mí me pasa eso Bastante con Igloo Ghost Igloo Ghost creo que es un poquito más movido Sí, también Pero Pero sí Pero va por ahí Sí Pero que Ya, y por eso yo creo que El de acá se va Pues un poquito más movido Hay partes que suenan como Igloo Hay partes que suenan como Dance, Music Ajá, sí Como EDM Perdón Entonces Bacán O sea, bacán Porque si Arca nos ha demostrado Que es súper súper talentoso En lo que Talentosa en lo que hace Pero siento que Siento que me falta Algún hook A mí Personalmente Para como que El eslabón que conecte ahí Sí Y un re-release De sus álbumes anteriores Con fortes alternativas De sus álbumes anteriores Y un re-release